Que me lave la ropa y la cosa Pero que también me la sepa manchar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa mujercita que me ha de cuidar ¡Levanta la mano! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa mujercita que me ha de cuidar ¡A ver el grito de las chicas hacendosas! ¡Hoy sí te quiero! 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 ¿Quieren una vueltecita? ¿Por qué gritan ellas? Que me laven la ropa y la cosa Que me laven la ropa y la cosa Que me laven la ropa y la cosa Pero que también me la sepa planchar Que me laven la ropa y la cosa Que me laven la ropa y la cosa Que me laven la ropa y la cosa Pero que también me la sepa planchar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa mujercita que me ha de cuidar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa mujercita que me ha de cuidar Y la cosa es el verbo con siempre No se ama el pensar Yo quisiera invitarles a todos ustedes A cantar la siguiente canción